DEPORTE ADAPTADO No Ninguno No O el baloncesto en silla de ruedas o incluso una variante del fútbol para personas invidentes Deporte ADAPTADO, la natación No Así por encima creo que no El esquí no Y el baloncesto Natación Fútbol para ciegos, si lo conozco, lo estoy viendo últimamente Conozco baloncesto Y ya, porque te voy a decir una burrada, así que baloncesto Que es lo que más sigo y tengo amigos que lo practican Si yo te digo esto ¿A qué te suena? No, más buena No, más buena Tampoco Creo yo que tendrá relación, pero no Boccia, ¿no? En italiano, ¿no? Boccia Boccia, no tengo ni idea Boccia 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 velo Es el último beso, ¿no? Por una película que vi, pero Boccia no sé lo que es Vale, ¿sabrías decirnos para qué se usa esta bola? ¿Eh? ¿Cómo es? Ni idea Ni idea ¿Y si te digo esto? Boccia ¿A qué te suena? A nada, o sea, me pillas completamente que no tengo ni idea Boccia Pues es la primera vez que me lo enseñan este nombre ¿Conoces a esta persona? Me suena a su cara, pero no recuerdo el nombre ¿Sabes quién es ella? No ¿Y Jemán Miguel? No No, porque me viene a la cabeza Mireia del Monte Campeona paraolímpica, ¿no? De natación ¿Un deportista? Hombre, Perales, esta de la natación, ¿no? La campeón ¿Puedo dar un abrazo? Claro Esta es una nadadora adaptada a la natación, pero no me sé su nombre Mira que te da una buena pista Yo sé que es una máquina esta chica porque ha ganado bastantes medallas En los Juegos Olímpicos de estos Paralímpicos E incluso puede llegar a competir con la gente que no es Paralímpica Las asociaciones, también los poderes públicos deberían de promover más también Pues este tipo de iniciativas Que más presión a las televisiones públicas A públicas y privadas Que esto se tiene que conocer, que vale ya de Cristiano Ronaldo Que vale ya de Messi Y que se conozca a los verdaderos héroes que son estos Que más presión a los verdaderos héroes que son estos